Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto, ahora estamos aquí hablando sobre la Wii U y es que hay nuevos indicios de un debut de Wii U en noviembre, esta vez por parte de GameStop que ha trascendido un correo electrónico con la misma información que se ha enviado desde GameStop a sus empleados a través de un director regional, Wii U debutará según este correo electrónico y como ya dijimos, el 18 de noviembre de este año en Mercado Norteamericano, ¿vale? pero la noticia no viene aquí porque esto ya se sabía de días anteriores solo hace más que confirmar la noticia de que saldrá el mercado americano en el día 18 de noviembre sino que los desarrolladores y muchos más, o sea, han hablado de desarrolladores días anteriores pero ahora muchos más y se confirma que Wii U no es tan potente como Xbox 360 o Playstation 3 si, habéis oído bien, no Playstation 4 ni Xbox 320 Xbox 360 o Playstation 3 hay nuevas declaraciones que se suman a esta opinión y es que hace unos días salieron unos rumores en que los desarrolladores hablaban de que la Wii U no sería ni siquiera tan potente como Xbox 360 o como Playstation 3 y ahora unas nuevas declaraciones de desarrolladores apuntan a esta misma dirección según unas declaraciones concedidas a Game Industries en la que se hablaba recientemente a un medio británico, la revista CVG se han podido recoger nuevas opiniones al respecto sobre la futura potencia de la consola de Nintendo según la opinión general que han obtenido es que los juegos de Wii U se ven igual de bien como en una consola actual como una Xbox 360 o una Playstation 3 pero temen que la consola no dé la talla en otros aspectos técnicos esto se debe a que la potencia bruta de la consola será bastante menor a las actuales de hoy en día esto se debe a que la CPU de la consola no tiene tanta potencia como los procesadores principales de Xbox 360 y Playstation 3 esto no sucede según parece con la GPU del procesador gráfico por tanto, perdón, los desarrolladores temen que la consola se quedará atrás en aspectos como la física compleja o la inteligencia artificial según sus declaraciones textualmente asumir que los juegos de Wii U se verán como los juegos actuales con más resolución y mejores texturas no es muy acertado se ven igual de bien pero no mejor ha dicho uno de los desarrolladores que no hay que esperar nada en especial desde el punto de vista gráfico o sea que ya tenemos claro que Wii U no va a despuntar gráficamente según un desarrollador incluso en las conversiones de juegos puede dar problemas o sea, no es un problema de hacer que la cosa funcione porque la arquitectura es muy tradicional según en un juego sino que hay limitaciones como la física o la inteligencia artificial que el hardware no va a poder soportar porque no es tan potente por lo tanto, esto es lo que ha dicho un desarrollador incluso en las conversiones de juegos como Assassin's Creed 3 que saldrá en noviembre puede dar problemas así que nada chicos esta es la noticia del día o sea, Wii U no será tan potente como Xbox 360 o Playstation 3 así que nada, a vuestra opinión dejo que esperáis vosotros de la Wii U hablando de potencia y hablando de jugabilidad ya que la Wii siempre se ha desbancado o desmarcado por decirlo de alguna forma de la jugabilidad de la consola por lo tanto, esperáis jugabilidad o gráficos en la Wii U ¿qué esperáis? ¿esperáis un público hardcore o un público casual como en la Wii? ¿qué pensáis vosotros que los japoneses van o quieren con la nueva Wii U? así que nada chicos like y fab como siempre nos apoyan muchísimo y un abrazo enorme y nos vemos en la próxima noticia un abrazo y hasta la próxima